Pues muy buenos días, aquí estamos otra vez Vamos a ver si empezamos el martes Martes 19 de noviembre del 2024 Y hoy quería echar por aquí, por estas calles, quería enseñaros el Belén Que ya lleva un par de semanas montando aquí, en los Alcázares Este pedazo de Belén Que ha recibido ya varios premios a nivel regional Ha recibido como digo varios premios, wow madre mía como se está montado ya Esto es impresionante, verlo montado de la nada Y como empiezan a montar, empieza la base, empieza a echar tierra Empiezan figuritas, empieza toda la vegetación, su riego Madre mía, la verdad es que de un año para otro está impresionante Y he estado viendo que Belén tiene 200 metros cuadrados 200 Y más Más de 700 figuras 700 figuras Puestas ahí de una en una, cada una en su sitio Osea que lleva su Lleva su burro Madre mía Y luego Piezas móviles Muchísimas Vamos, no está terminado para nada No está terminado Pero la verdad es que Lleva bastante forma Y año tras año La verdad es que son artistas Para tener todo esto montado en la cabeza Y luego Compartirlo Con todo el pueblo de Alcázarés Precioso Precioso Más de momento Vamos a volver Por ahí Más de momento Que bonito Más de momento Osea Es Siguiente Osea No 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 Nos vamos a la playa, a ver, ¿por dónde estamos? Por aquí. Por cambiar un poco. Nos hecha siempre por el mismo sitio. Vamos por las calles peatonales de los Alcázares. De esta bonita ciudad de la región de Murcia. Y aquí llegamos a la playa. Pero es que no hace dispa de viento, hoy no hace fresquete. Y bueno, una chaquitita. Sí, viene bien. Y aquí tenemos nuestra playita. Nuestro mar menor. Espero que no me cambie de oficina, porque la verdad es que... Podéis disfrutar todos los días. De lunes a viernes. El mar menor ejerce una atracción que no es normal. No es normal. Y ver estas imágenes, estas sombras, estas naranjas. Se apagaron. Serán y media aproximadamente. Sí, y 28 llevo. Pues sí, ya sube la Navidad. 19 de noviembre. Haremos ahora mismo 15-16 grados. Y el sol... Sale a las 7.35. Por allá quiere salir. Por allá quiere salir. La verdad es que ayer... El mismo atardecer es precioso, ¿eh? Allí en Cartagena. Con el velero. Y en los cuantos barcos. ¡Ay, mirad los patitos! Los amigos patitos. Y ya se van. ¿No me han visto? Pues ya se van. En el amor de un zoo. A los amigos patitos. A ver si lo adopto. ¿Pero sí? Serán los mismos que vienen siempre. Sí. Y la chica corriendo. Haciendo footing. Haciendo ejercicio. Lo hice ayer. Por la tarde. Ya se nota que ha bajado el nivel del mar. Y ya se ven todas estas piedras. Llevamos... La semana pasada unos días. Mucho viento. Y partir del mar menor se iría a salir. Sí. Y aquí van los colegas. Un buen traje impermeable. Así también he venado yo. Cuántas nubes. Y por aquí por donde quiere salir el sol. Pero... Tanta nube. No sé yo... Si estará por la labor. El verso, ¿no? Bueno, pues va a ser que otro día, ¿vale? Va a ser que otro día. Venga, he hecho una foto y voy a currar. Bueno, feliz martes. Entonces... ¡Gracias!